bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a dar continuidad al tema de lo que es la teoría de la relatividad específicamente en la teoría de la relatividad especial la tercera parte ya en los vídeos anteriores en los cuales vamos a dejar por aquí los enlaces para que ustedes puedan hacer un recuerdo de lo que vimos en cada uno de los vídeos pero en esto nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el cálculo y análisis de la energía desde el punto de vista relativista así que es un tema muy interesante así que para no darle más larga vámonos con el vídeo hemos calculado o hemos definido entre los dos vídeos anteriores por ejemplo el factor de corrección si se fijan es una razón que es común en los demás términos que se definieron el factor de corrección no es más que la razón que se da en relación a la red cuadrada de uno menos la velocidad constante un observador al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado ese factor de corrección pues nos sirvió para definir lo que es dos contracciones que sean para el observador que va en movimiento ese observador va a tener va a haber una contra una contracción en relación al tiempo y en relación al una longitud específica definida la cual le quedaron definida de esta forma pero además en el vídeo anterior o sea el del martes pasado definimos la velocidad medida a partir de un observador fijo y que esa no es más que la relación ya de las velocidades relativas la velocidad relativa o la velocidad del observador que está fijo es igual a la velocidad del observador que va en movimiento más la velocidad constante que va aplicada a ese observador que va a movimiento dividido entre uno más la velocidad constante por la velocidad relativa del observador que va a movimiento entre la velocidad de la luz al cuadrado estos son digamos todos los elementos que se han definido y que de alguna manera nos van a ayudar a entender un poco más analizar la relatividad desde el punto de vista de la energía para poder entender ese fenómeno vamos a partir de la segunda ley de minuto se acuerdan la segunda ley de minuto dicen que la fuerza es igual a la masa por aceleración conociendo que él tanto la fuerza como la aceleración son dos vectores a partir de esto podemos definir un elemento que nos interesa mucho dentro del movimiento que sería el momento que es la cantidad de movimiento de un cuerpo y esa la podemos expresar bueno antes de eso quizás definamos la manera de diferencial podemos definir que la fuerza es igual al diferencial de momento respecto al tiempo entonces como decíamos el momento no es más que la cantidad de movimiento de un cuerpo desde el punto de vista de la mecánica ahora si sabemos que momento es igual a la masa por la velocidad definiendo que el momento y la velocidad son vectores son vectores con eso podríamos establecer entonces que el momento va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre la raíz de uno menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad del cuadrado hemos hecho una relación si se fijan del momento respecto al factor de corrección porque ya establecimos la velocidad a partir de esto como un todo ya teniendo esta valoración vamos a ver vamos a ver a partir de la energía acumulada con ese que la energía acumulada o sea la energía total que se puede dar en un cuerpo va a ser igual a la energía final menos la energía inicial o sea ese diferencial de energía le podríamos llamar delta E es el cambio de energía debería de ser igual a la integral de la fuerza por un diferencial de posición eso a partir de una medición de la luz vamos a medirlo en función de eso esto sería igual a tener la integral de la fuerza por la velocidad respecto a un diferencial de tiempo recordémonos que estamos hablando de una velocidad constante entonces el cambio de energía ya lo vamos a ver como delta E vamos a definir de esa forma sería igual a la integral del vector velocidad por el diferencial del momento respecto al tiempo haciendo relación con esta parte respecto al tiempo vamos a borrar esto que es mero raro un poco raro a veces no escribo bien a veces no escribo bien por el diferencial de tiempo y esto es igual a la integral del vector velocidad por por el factor del vector derivado del vector derivado de la fuerza respecto a la a la posición por el diferencial de posición respecto al tiempo por un diferencial de tiempo esto lo podemos continuar vamos a hacer aquí la división para que no ocupemos tantas tantas páginas ya haciendo una sustitución si se fijan esto nos quedaría igual el cambio de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz porque parece que esto aquí se me olvida pero estamos integrando en función de la velocidad por el integral de de posición respecto al tiempo por el diferencial de tiempo entonces nos va a quedar que el cambio de energía es igual a la masa por la velocidad de la luz por el un cambio de posición que sería perdón por el factor de corrección este es el factor de corrección ya que definimos ¿cuál es el factor de corrección? es este, miren está acá esto me da el factor de corrección o sea la integral vuelvo al factor de corrección entonces esto lo podemos sustituir nos quedaría entonces que la energía ya viéndolo como un valor puntual va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado dividido entre la raíz de uno menos la velocidad al cuadrado o sea la velocidad asignada al cuadrado constante al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado y ya con esto pues podemos establecer que la energía va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado al operar esto más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y aquí ya tenemos la fórmula completa de la de la famosa velocidad este perdón de la teoría de la relatividad especial donde se divide entre si se fijan la famosa ecuación es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado eso es cuando está el vacío pero esto me puede afectar cuando este estamos considerando también la parte de momento porque esta es la ecuación completa de la ecuación de la energía eso es la manera como complementamos de alguna forma matemáticamente el resultado de lo que Albert Einstein definía en su famosa teoría de la relatividad especial hoy si se han dado cuenta hemos cambiado un poco el lugar donde normalmente desarrollamos estos videos hoy al fondo pueden ver Chalatenango estamos mostrando esta pequeña estampa de como es nuestro país El Salvador un país muy bonito y nos acompañamos de esta naturaleza que tenemos de nuestro país para hablar de estos temas que son muy interesantes bueno en el video hablando del video pudieron ver otra vez haciendo demostraciones matemáticas pues hicimos cálculo de lo que es la energía a partir de las teorías relativistas espero que les haya gustado acuérdense que estos temas son complejos pero tratamos como canal de aterrizarlos un poco para que podamos entenderlo de una manera más sencilla así que de mi parte agradecerles quiero hacer un recuerdo que ya dentro de pronto vamos a comenzar a publicar los servicios que damos de capacitación así que vamos a comunicar en redes sociales y también por este medio así que de mi parte agradecerles no olviden clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video chau 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 chau